Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de mar Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías Yo pagado mal tu precio, por el mal que yo te hacía Estoy culpable, ya lo sé, estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy, no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa, que la lluvia no ha cesado Si supieras cómo duele, no tenerte aquí a mi lado Soy culpable, ya lo sé, estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Y sabes que sin tu amor nada soy, no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti, no podré sobrevivir Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy, no podré sobrevivir Imagíname sin ti Imagíname sin ti Imagíname sin ti Me Gracias por ver el video Sabes que hay un drama deников Capes que hay un drama de factor Muchísimas Enоворiz hip hop Gracias.